¡Explosión! Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las cuadrillas moverán sus cuerpitos a copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las cuadrillas moverán sus cuerpitos a copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva Todo aquel ambiente también alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los cuadrillas moverán sus cuerpitos a copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Los cuadrillas moverán sus cuerpitos a copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva Ahora te voy a poner a gozar, mami Gozate la total Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva Chancarán y bailarán, la patilla danzarán Citarán y cantarán con esto en mi selva ¡Hola, Juan Ría! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Móvelo, móvelo, móvelo, móvelo!